Saludamos a Rafael Cardona, su cristalazo. ¿Cómo te va, Rafael? Buenas noches ya. Pepe, me da mucho gusto saludarte a ti, saludar a la audiencia. Bienvenido. ¿Tú crees que Xochitl...? He leído un par de comentarios, el de Héctor Aguilar Camín, quien diciendo Xochitl ahora sí después del discurso de ayer domingo, parece que sí empieza a hablar en serio. En el periódico Reforma también publican algo señalando Xochitl Gálvez, parece que ahora sí ya despertó de un letargo, de una especie de gelatina en la que andaba ahí, ¿no? Pues yo lo que percibo, Pepe, es que hay una reacción de los medios muy extraña en relación con Xochitl. Lo mismo en un día la elevan a alturas insospechables, que al día siguiente, haciendo las mismas cosas que hizo para que la exaltaran, le dicen que ya no sirve, que se desinfló, que fue la flor de un día, etcétera, etcétera. Yo escuché con atención el discurso que pronunció ayer ahí en la arena de la Ciudad de México, y me pareció un discurso absolutamente congruente con todas sus demás intervenciones. Pero quizás ayer... Fue elocuente, ¿no? Conectó. Ayer conectó, ¿por qué? Porque ayer se sentía dueña del escenario. ¿Qué es lo que yo percibo en Xochitl? Xochitl ha madurado en cuanto a su exposición pública. Ayer se le veía más empacada, más segura, más dueña del escenario mismo. Y las cosas que dijo a mí me parecen todas una repetición o una reiteración de sus puntos de vista con los cuales ganó la candidatura. Y me pareció que sobre todo desarrolló muy bien un punto de discurso permanente de su oponente. Entonces dijo, ¿cómo frente a estos malos resultados nos pueden ofrecer continuidad? La continuidad es impunidad y la continuidad es mediocridad. Y yo habría dicho, ¿no? Si fuera ella, diría... Y la continuidad es fruto de la falta de personalidad. Cuando yo no sé qué hacer, pues repito lo que alguien hizo y supuestamente le pongo el segundo piso a un discurso. Eso no lo dijo Xochitl. Lo que sí dijo es algo en lo que no va a tener éxito en la materia de los debates. No nos olvidemos que la campaña que se hizo en el Estado de México para llevar fuera como fuera a Delfina Gómez, al gobierno del Estado más importante en términos electorales, fue anular cualquier exposición individual de la señora Delfina. Ella se sabe poco, pues poco diestra en el manejo de su propia imagen frente a un auditorio. Lo mismo que le sucede a Claudia Sheinbaum, que no logra quitarse ese corsé en el que está aprisionada. Y entonces no aceptaron los debates. Alejandra del Moral propuso cinco debates a regañadientes, hicieron dos debates, y el segundo debate bajo la condición de que no hubiera interpelaciones y de que no hubiera intercambios. Fue la lectura de dos monólogos que parecían un águila austriaca, cada quien mirando para el otro lado. Entonces yo creo que en un debate Xochitl le ganaría fácilmente a Claudia Sheinbaum. ¿Pero quién sabe si Álvarez Maínez? ¿Quién es Álvarez Maínez? El compadre del payaso. Ah, ¿cuál payaso? ¿Broso? No, 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 ese es un payaso en Saer. Ah, sí, es un payaso de de enero. No, no, tú no aprendí ese payaso que dice que gobierna Nuevo León. Ah, no, pues si no cuenta. Ni el payaso ni el otro. No, no, pero Álvarez Maínez es buen tribuno. Pues, mira, yo lo conocí de diputado hace tres legislaturas y no era de Israel, no, tampoco. No era Porfirio Muñoz Ledo, no, no, no. Yo creo que, es más, no era ni siquiera un tribuno del tamaño de Ricardo Monreal, para no ir hasta Disraeli o para irnos a la Gran Bretaña o a Gladstone o a Messier Pompidou. No, tampoco. Pero bueno, no creo que en un debate este muchacho, Álvaro Esmáñez, pueda hacerle daño a nadie. Es realmente un peso gallo. No digo peso pluma porque parece música horrible. No, es un peso gallo y las mujeres que están contendiendo, pues ya son un peso semicompleto, ya tienen otro empaque. ¿Por qué? Pues porque representan algo que Álvaro Esmáñez no representa absolutamente nada. Más que un oportunismo decadente que Movimiento Ciudadano se ha esforzado en llevar la nueva política. ¿Qué tiene de nuevo? Claro. Gracias, Rafael. Bueno, vamos a ver qué viene más adelante. Gracias. Contamos con tu observación y tu comentario. Claro, por supuesto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.